¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas iglesias dicen que se necesita un avivamiento en ese país Y sí, es verdad Y el tema de esta mañana se trata de eso El tema se llama avivamiento ¿En qué tiempo? Porque una cosa es decir, necesitamos un avivamiento Pero otra cosa es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder tal avivamiento? Entonces nuestra nación necesita un gran avivamiento Y digo nuestra porque Aunque usted y yo no seamos ciudadanos de aquí Pero vivimos acá Tenemos hijos en este país Y eso automáticamente nos hace parte de esta nación a nosotros Y si usted se puede pensar en lo que está pasando Nunca ha habido una obra más seria como la que estamos viviendo en estos días El mundo entero está en conflicto La caída moral Se ha perdido Están sucediendo cosas como las que Jesús mencionaba Como en los días de Noé Hacía referencia en los días de Noé También Eso es lo que se está viviendo Es hora de un avivamiento Pero ese avivamiento ¿Dónde va a empezar? ¿Va a empezar en el mundo? ¿O va a empezar en las iglesias? Ese avivamiento debe de empezar en las iglesias Debe de empezar en nosotros, en usted Porque únicamente un avivamiento ocurre a los hijos de Dios El avivamiento solo ocurre a las personas que conocen a Dios Que le aman a Dios El mundo allá afuera no conoce a Dios Y si conocen a Dios no tienen ningún sentimiento por Él Escuchan una cosa, no les importa Escuchan otra y dicen Le vale, se les habla de Jesús Y dicen No se interesan Pero nosotros los que estamos aquí Que formamos parte del cuerpo de Dios Es donde debe existir el avivamiento No solo para nuestra salvación Sino para la salvación de los que están afuera también Que necesitan escuchar Para aquellos que rehúsan también Ser parte del cuerpo Este versículo aquí Habla del profeta Isaías Y el profeta Isaías vivió en un tiempo como estos Un tiempo malo Un tiempo donde se habían olvidado de Dios Cuando usted lee en Isaías en el capítulo 1 Usted encuentra ahí una descripción de un pueblo descarriado Un pueblo desobediente Que buscaba sus propios beneficios Cuando lee el capítulo 2 De Isaías Se pronuncia algo que Nosotros deberíamos tenerle miedo Se pronuncian Los hayes Y yo no sé si alguna vez Cuando usted estaba chiquito Le dijeron Hay de gris Y hace eso A mí varias veces me lo dijeron Y varias veces me Me pegaron Con Alambre Y Y aprendí Pero los hayes De Dios Son mucho más serios Porque Si Dios te está diciendo Hay de ti Es para que pienses Si hago las cosas correctas Yo tengo una garantía Que es la vida eterna Vivir con Jesús Por la eternidad Pero si no Mi garantía es otra En el capítulo 6 De Isaías Isaías experimentó Un avivamiento En ese tiempo Y eso nos hace ver A nosotros La necesidad Que hay también De tener esa misma visión Transformadora De Isaías Versículo 1 Si usted tiene su Biblia Es en el capítulo 6 Versículo 1 Allí encontramos Una nueva percepción Del carácter De Dios Y dice En el año Que murió El rey Musías Vi yo Al señor Sentado Sobre un Trono alto Y sus libres Y sus faldas Llenaban El templo Este versículo Empieza Hablando De un rey El rey Musías Y dice En el año Que murió El rey Ahora Si seguimos leyendo Ese versículo Ese capítulo Habla de todo lo malo Que el pueblo hacía No hay No hay más Información Del rey Pero Hay una historia De él Y no siempre Musías Fue Fue así No siempre Caminó fuera De lejos Del señor Y quisiera Que me acompañara Para ver un poco De la historia De Musías Y En el segundo Electrónicas Capítulo 2 A 26 Podemos encontrar Más acerca De De quien era Musías Nos dice Que Él comenzó A A reinar A los 16 años Uno de los Reyes más jóvenes Que hubo Si tiene su Biblias Y Vamos a leer Segunda De crónica 26 En el Versículo 4 Y dice Vamos a leer El 4 O el 5 Dice Él hizo Lo recto Ante los Hombres de Jehová Conforme a Todas las Cosas Que había Hecho A Macías Su padre Y persistió En buscar A Dios En los días De Zacarías Entendido En misiones De Dios Y en estos Días En que buscó A Jehová Él prosperó Buscar a Jehová Trae prosperidad A nuestras vidas Pero ¿Qué pasa Cuando esa Prosperidad Se va acumulando En nuestros Banos Tenemos Tenemos Muchas Procesiones Nos Empeñamos Más En nuestro Trabajo Dejando A Dios De lado Las cosas Empiezan A cambiar Dice Podemos ver Que este Rey Era un Rey Grande Y poderoso En este Capítulo Podemos Encontrar Todo eso Dice Usted Lee Versículo 16 Y 19 El mismo Capítulo 26 Dice Cuando ya Era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina ¿Para qué Se enalteció Su corazón Cuando tenía Tantas cosas Cuando era conocido Por todas las naciones Se llevó De eco Se creyó Que él Tenía el poder De todo Que lo que tenía Era por su propio Esfuerzo Y dice Se enalteció Para su ruina Porque se Reveló Contra Jehová Su Dios Entrando En el templo De Jehová Para quemar Incienso En el altar Del incienso El 17 Y entró Tras él El sacerdote Hace días Y con él 80 sacerdotes De Jehová Valones Valientes Y se pusieron Contra el Rey Y le dijeron No te corresponde A ti Oh Usías El quemar Incienso Jehová Sino A los sacerdotes Hijo de Arón Que son consagrados Para quemarlo Sal del santuario Porque has Prevaricado Y no te será Por gloria Delante de Dios ¿Qué le pasó a Usías? Empezamos leyendo Que él hacía Lo recto Delante de Jehová Que buscaba A Dios Que buscaba A agradar a Dios Pero de repente ¿Qué pasó? Apartó su mirada De Dios Y empezó A caminar Por sus propios pasos Pensando Que sus pasos Eran mejores Que los pasos Que el camino Que Dios Lo marca Dice el provecho Que hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero que sufríen ¿Qué? Camino de muerte Y eso es lo que le ocurrió A Usías ¿Sabes cómo terminó Usías? Porque Isaías Lo dice El año que murió El rey Usías Pero aquí nos dice ¿Cómo murió Él? Versículo 19 Dice Entonces Usías Versículo 21 Todo de tener A Dios A Dios con él Su protección Llegó un momento En que él Se enalteció Y quiso hacer Cosas que él No le correspondía Y allí Y allí Dios Se manifestó Y trajo Un castigo A él Y ahora Volviendo A Isaías 6 En el versículo 1 Donde leímos Vemos que ahora El rey Mueve Y ahí Isaías Ya no Ya no puede Ver más A Usías Ya Ya no Tiene que Liriar con su presencia Pero algo importante Pasa acá Y dice Vi yo Al Señor Sentado sobre su trono Dejó de ver A Usías Pero ahora En alguna visión Él ve al Señor Y que es lo que Descubre Isaías Isaías Descubre Cómo es Realmente Dios Y yo le pregunto ¿Sabe usted Cómo es realmente Dios? ¿Tenemos alguna idea De cómo es Él? Dios es Todopoderoso Él es Omipotente Él lo sabe todo Nosotros a veces Pensamos que lo sabemos Todo Pero no Lo que nosotros sabemos Es lo que Dios Nos ha permitido Que sepamos Él es Omipotente Él Él es Omiciente Él está en todas partes Él es Omipresente Él es eterno Y más que eso Él es Santo En el versículo 3 Del capítulo 6 De Isaías Vea cómo Cómo lo describe Aquí Y dice Y el uno Y el uno al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Está llena Toda la tierra De su gloria Está en iglesia Llena de su gloria Así es Hermanos Nosotros estamos En este momento En la presencia De Dios Lo que quiere decir Que su gloria Está aquí también Quizá en En éxodos Para que Tengamos una idea De lo que es la Santidad de Dios En éxodos Versículo 3 Moisés Está en una montaña Y escucha una voz Moisés Moisés Y Moisés Se va acercando Para ver No debería Esa voz Y entre más Se acerca Dice Escribe ahí Que había El ángel de Jehová Había descendido En una salsa Y había una llamarada De fuego Que no se apagaba Y en el versículo 5 Cuando él Más se iba acercando El ángel Le habla Y le dice Moisés No te acerques ¿Por qué? ¿Será que le dice El ángel No te acerques? Era una salsa La que estaba ardiendo ahí Lo que había allí Era fuego Un fuego Igual al fuego Que usted puede encender algo El fuego es fuego No hay diferencia Pero la diferencia De quien estaba allí En medio de esa salsa Y allí le dice Quita tu calzado De tus pies Porque la tierra Que pisa Tierra Santa es Y a veces Uno dice Pero eso fue En el antiguo testamento ¿Sabe qué hermano? Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo De ayer y hoy Si me acompaña Apocalipsis 4.8 Para que vean Lo que dice ahí Apocalipsis 4.8 Dice Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno Seis alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos De ojos Y no cesaban Día y noche De decir Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Dios sigue siendo el mismo Por los siglos Dios no cambia Entonces Si Dios no cambia ¿Por qué nosotros Tenemos por Por muy baja estima Su santidad? Muchas veces Venimos a la iglesia Y Hacemos lo que queremos Sin pensar Que Él está aquí En medio de nosotros Nos comportamos Como que si no fuéramos Elegidos Por Dios Como que si Él nunca Nos hubiera llamado Hacemos cosas Que no agradan A Dios En su santuario Muchas veces Hasta ensuciamos El santuario Es un comportamiento De alguien Que ha recibido A Cristo En su corazón Dejamos a veces Que los niños Hagan lo que quieran En el templo Y usted dirá Es simplemente Un templo O dejamos Que los niños Toquen cualquier cosa Y dice Solo es un micrófono Solo es un piano ¿Sabe hermano? Hay que tener mucho cuidado Usted recuerda Que en el capítulo 5 de Daniel Hay una historia Del Rey Benzasar En el versículo 1 Dice que Había un banquete Una gran fiesta Que Él había Hecho Y había invitado Mil de sus príncipes Y empezaron a beber Dice ¿Y qué pasó después? Que ya estaban ellos Mandó traer Los utensilios Los vasos Que El Rey Nabucodonosor Había llevado De un templo De Israel Y Él dice Tráiganme los vasos Para beber Y se los llevaron ¿Y qué pasó? Bebió Usó los vasos Y en el versículo 30 Del capítulo 5 De Daniel Ahí se le da la sentencia Dice ahí Que en la misma noche Él murió Y usted dirá Pero solo Solo fueron vasos Y sí Eran vasos Como cualquier otro vaso Es posible Que en el mismo reino En el mismo palacio Hubieran habido vasos Idénticos A los que Él venía Entonces ¿Cuál era la diferencia De esos vasos? ¿Cuál es la diferencia De lo que hay aquí? La diferencia Era que esos vasos No habían sido consagrados Para el único uso De Dios No habían sido consagrados Para usos seculares Y lo mismo acá Este templo Es un templo Normal de cuatro paredes Con drywall Pero la diferencia Es que este templo Fue dedicado Para adorar a Dios El único rey Creador de los cielos Y la tierra Por eso Usted y yo Tenemos que tener cuidado Como nos comportamos En su casa de oración Usted mismo Ha sido consagrado Para el Señor Por eso Usted y yo No podemos andar En lugares Donde la gente Del bruto Anda Tenemos que saber Donde vamos Con quien andamos Y con quien hablamos También Porque nuestras palabras Deben ser palabras Edificadoras No palabras que Dan un mal testimonio De quien mora en nosotros Vean lo que dice Primera de Pedro Dos Dice ahí Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdosis Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis La virtud De aquel Que os llamó De las nieblas A la luz Admirable Que somos nosotros Somos Pueblo santo Una nación Escogida Para que Para anunciar La luz Admirable De Dios Pero Si no hay un Avivamiento En nuestra vida No vamos a poder Anunciar Esa luz Admirable De Dios Y eso es lo que Pasó aquí Con Isaías Con un nuevo Despertar En la conciencia Cristiana de él Si usted lee En el versículo 5 y 6 En Isaías 6 Él está En la presencia De Dios ¿Y qué es lo que Él dice ahí? Versículo 5 Del capítulo 6 De Isaías Dice Entonces dije Hay de mí Isaías Se vio Medido Por la medida De Dios Y la medida De Dios No es la misma Medida De los seres humanos Nosotros Los seres humanos Nos gusta medir A lo que vemos Pero la medida De Dios Es muy diferente Y oiga la confesión Que él hace Hay de mí Que soy Hombre muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio Del pueblo Que tiene labios Inmundo A mí es con mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Él Es bien específico Él No anda Con escudas Diciendo Yo soy así Porque vivo En el medio De un pueblo Así Él dice Él acepta Su condición Cuando está Enfrente Del Rey Del Rey Y Señor Y Señor Y dice Hay de mí Que soy Hombre muerto ¿Qué dijéramos Nosotros Si tuvieramos Esa Maravillosa Oportunidad De tener una visión Así Estar frente A frente Al Señor Tal vez Buscaríamos Algo Con que cubrir Y evitar Estar en su presencia O tal vez Diríamos Hay de mí Que soy Hombre muerto Porque he visto La presencia De Dios Y luego Surge La pregunta Versículo 8 Después oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién Enviaré? Isaías Está en frente De Dios Escucha Él está atento A lo que está Pasando ahí Y escucha La pregunta ¿A quién enviaré? ¿Y cuál es la respuesta De él? Heme aquí Envíame A mí ¿Qué dijeron Ustedes De esa pregunta? Heme aquí Envíame a mí Es triste Que a veces Hay campañas No hay Visitas Y ni siquiera Nosotros También estamos aquí Entonces Tendríamos El valor De decir Al Señor Heme aquí Envíame a mí ¿Sabe? La gente Casi siempre Oraría Por cualquier Otra cosa Menos Por decir Heme aquí Envíame a mí ¿Sabe por qué? Porque un Avivamiento Produce Ganadores De armas Un Avivamiento Produce Personas Que se preocupan Y se interesan Por compartir El mensaje De salvación Pero últimamente Decimos No Ahí es el trabajo Del pastor Es el trabajo Del anciano Que sean ellos Los que se encarguen De compartir De buscar Las almas Nosotros Ahí Comoditos En otras palabras Tibios ¿Y sabe qué es? Ser tímido Ser tímido Es una persona Que pueda estar pasando Cayendo Se un mundo alrededor Puede Estarle cayendo Bala alrededor Y usted Sigue caminando Ahí Porque nada Está pasando Pero una persona Que Ha recibido El avivamiento De Dios Que anhela En su vida Espiritual El avivamiento De por sí Automáticamente Va a sentir El deseo De comunicar A otros De que Cristo Viene pronto Yo le pregunto ¿Está dispuesto A ir donde quiera Que el Señor Lo dirija? Uno de los mejores Ejemplos Es el apóstol Pablo Desde el momento En que El profeta Nadia Oró por él Cuando Para recibir Su visión Dice que Él Al instante Quería volver A Jerusalén Para predicar A los judíos Acerca de Jesús Y Jesús Tuvo que Decirle Como espérate Hay otros planes Para mí Pero automáticamente Él quería Comunicar ese mensaje Porque Había vivido Un avivamiento En su corazón Después de ser Aquel que perseguía A Jesús Ahora se convierte Se iba a convertir En uno de los que Iba a ser perseguido Sin maltratado Sin un piado Y todo Por causa de Jesús A él No le importó Todo lo que iba a sufrir Él sabía Que iban a venir Sufrimientos Pero él dijo Señor aquí estoy Yo voy a cumplir Con tu mensaje Dice que La Biblia Que fue Azotado Fue apedreado Y dejado Por el muerto Hermanos Y yo creo Que según A nosotros Nos pasa eso Yo creo Que el siguiente día Tomamos un muerto Para nuestros países Y nos muriéramos Y hoy en día Es mucho más difícil Poder Llevar un mensaje A otros Porque Por las cosas Que están sucediendo aquí Muchos dicen No pero Yo no quiero Ofender A alguien Con la palabra De Dios Me pueda topar Con alguien Que es Homosexual Y tener que Decirle la verdad Nosotros Tenemos que Decirle la verdad Tal como está Escrito en la palabra De Dios Porque si nosotros Le ponemos Rudeos Nos vamos a encontrar Las mismas condiciones De ellos Y Tristemente Nos va a decir Apartado Nos conozco Entonces Estaría dispuesto A ir Donde quiera Que el Señor Le envíe La pregunta Que El Señor Le hace A Isaías En este versículo Ocho Aún sigue Vigente Cada día Mientras La puerta De la gracia Está abierta El Señor Dice Y si usted Ha recibido El Señor Jesús En su corazón Usted debe decir Cada día M M Aquí En Viene No Estoy dispuesto A ir Es posible Que no No va a viajar Como el apóstol Pablo A otros países A otras naciones Pero todos Todos aquí Tenemos un campo Misionero Donde poder trabajar En nuestros trabajos Con nuestros vecinos Con nuestros amigos No hay excusa Para decir No tengo Un campo Misionero Donde Todos Tenemos un campo Misionero En nuestros trabajos O con la gente Que nos relacionamos Pero cual será Su respuesta Cual será mi respuesta Para concluir Quiero que Quiero que escuche Estas Estas palabras Cuando su corazón Anda bien Con Dios Usted está listo Para servir Sin importar Las circunstancias Sin importar Lo que esté pasando Alrededor Sin importar Las pruebas Que tenga que enfrentar Porque usted sabe Que La recompensa Que usted va a recibir No se lo va a dar Aquí Sino Que vendrá Del cielo Juntamente Con Cristo Jesús Cuando Él Venga Por su iglesia Dios Amén 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 Gracias.